La plantilla de Triman Minerals denuncia desamparo, olvido, tras 12 meses sin cobrar. Cerca de medio centenar de empleados se han concentrado en el Palacio de Justicia para denunciar la situación que atraviesan. La empresa tiene dos plantas, una en Alsasua y otra en Pamplona con 32 trabajadores. El portavoz de los empleados denuncia que a finales de 2017 Soden ha concedido 1.600.000 euros a la compañía para llevar a cabo los trabajos en Argelia que nunca se realizaron. 12 meses sin cobrar.